Miren esto y partimos con el comentario. Para intervenir a favor de las policías. Para intervenir a favor de las policías. Eso me recuerda al gobierno de Salvador Allende, cuando trató de intervenir las policías. No, pero eso es clásico de la izquierda. No, no, eso no ocurre acá en Chile. La parlamentaria estuvo en Cuba. Las policías están intervenidas por el gobierno. Y la dictadura castrista. No, pero... En Venezuela, Chávez intervinió a las policías. ¿Bolivia? ¿Con Evo Morales? No, te lo estás imaginando. Juan Pablo, no pienses mal de intervenir las policías. No, para nada. Qué fuerza más democrática. Pero bueno, ya. Déjenlo dando vuelta, piénsenlo, analícenlo. A lo mejor yo puedo estar equivocado. Pero hay otro tema que es muy, también muy importante. Es el factor de la autodenuncia. De la parlamentaria. Me parece bien. Y la gente así como... La que no conoce mucho el tema dice... Uy, que llora la parlamentaria. Sí, me parece súper bien. Así, no. Ella enfrenta. No. Ella pasa los obstáculos bien. Pero la pregunta del millón es... ¿Se autodenunció... ¿Renunciando a su foro parlamentario? Porque si... Se autodenuncia sin renunciar al foro parlamentario... El discurso en los privilegios... El guagua de pecho. Lo dejo ahí para reflexión. Saludos.